Presentamos Música a la manera de 620 Amigos, les habla Raúl Vega Trayéndoles, hoy como siempre, además de nuestros recuerdos La música que disfrutamos hace ya muchos días Música a la manera de 620 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 Música a la manera de 720 Música a la manera de 620 sin final ya ven ustedes que siempre han existido los remedios caseros para curar los males que aquejan a la humanidad ya sea que se tomen los menjurjes que recomiendan las personas de edad o los curanderos o se practiquen las ceremonias de limpias que no dejan de existir en la creencia de muchas gentes pero el caso es que en algunas ocasiones si dan resultado menos las maniobras de brujerías que también no dejan de existir pero hay también las recomendaciones de los prácticos que son maniobras que sirven desde sacar los malos espíritus hasta sacar el aire de las entrañas caso concreto que era usado para sacar los malos humores esto consistía en colocar una moneda sobre la piel que se iba a curar sobre esa moneda un algodón impregnado de alcohol se prendía fuego a este y todo se cubría con un vaso por efectos físicos se hacía vacío dentro del vaso que se recorría por todo el cuerpo del paciente así los conocedores del asunto aseguraban que los malos humores que se salían del cuerpo y el paciente se curaba bueno yo creo que los humores a que se han de ver referido los brujos era el coraje que tenía el paciente esto es motivo para decir gracias por el recuerdo gracias por ver el paciente ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 You must remember this A kiss is a kiss A kiss is still a kiss The fundamental things Things apply as time goes by And when two And when two lovers Moonlight in the sky Moonlight and love songs A story, a story, a story, a story, a story, a fight for love and glory, a case of do or die The world, the world, the world, the world, the world, the world will always welcome lovers, the world will always welcome lovers, as time goes by. It's still the world, the world, the world, the world, the world, the world will always welcome lovers, as time goes by. The world, 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 the world will always welcome lovers, as time goes by. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hacía comentarios sobre lo que se acostumbraba antes para curar las dolencias de los oídos. A veces se llegaba a las graves consecuencias que han tenido todas esas maniobras que hacen recordar a los antiguos brujos de principios de la humanidad. Por ejemplo, había veces que para quitar los dolores de oídos de los niños, principalmente, se hacía un alcatraz de papel y la parte reducida del cono se le metía en el oído del niño. Luego, se prendía fuego a la parte ancha del alcatraz, que al quemarse, aparte del peligro de quemar a la santa criatura, al hacerse vacío en el alcatraz, había veces que hasta les reventaban el tímpano a las pobres víctimas infantiles. Esto, desde luego, me decía mi amigo el médico, no les aliviaba la dolencia a las pobres criaturas. En cambio, sí ponían en evidencia la ignorancia de los curanderos y la irresponsabilidad de los parientes de las víctimas. Esto es motivo para decir, gracias por el recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha venido a mi mente una moda que hubo allá por los cuarentas, que era muy admirada por los hombres. Se trata de aquellos famosos suéteres pachucos, como se les llamaba. Eran sueltos y su cuello no era precisamente del tipo de tortuga, aunque sí llegaba hasta el cuello. Pero estaban hechos de tal forma que se ceñían muy provocativamente. Y las muchachas que lo usaban lo sabían muy bien, al grado de que en los momentos oportunos se erguían adecuadamente para que les luciera más su figura. Y miren ustedes que sí lucían su palmito, que eran muy admirados por todos nosotros, que siempre estuvimos de acuerdo con el uso de esas prendas. Hubo una artista mexicana que hasta se le conocía por el nombre de la chica del suéter, porque sabía usar muy bien esas prendas y porque además tenía con qué lucirlas. Si no me equivoco, esa artista era nada menos que Lilia Michelle. Pero en el caso de María Victoria, era quien yo creo que mejor sabía usar esos suéteres, o más bien, que tenía mejores evidencias para que luciera bien el suéter. Tenía una gran personalidad. Esto es motivo para decir, gracias por el recuerdo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 presentó música a la manera de 620 música